Estas son las imágenes grabadas por una cámara de seguridad en París y que han provocado una enorme indignación en Francia. Las hemos difuminado porque muestran una extrema violencia. Se ve a un grupo de 10 encapuchados golpear brutalmente a un adolescente de 14 años, Yuri, un chico francés de origen ucraniano que salía del colegio. Hay patadas, golpes, puñetazos y hasta le pegan con lo que parecen unas barras o bates de béisbol. Yuri queda finalmente tendido en el suelo con la nariz, brazos, hombros, costillas, dedos y hasta el cráneo fracturado. Ha estado en coma más de una semana. Yuri permanece todavía en el hospital en cuidados intensivos, apenas puede hablar. La Fiscalía de París ha abierto una investigación por intento de asesinato pero los autores todavía no han sido identificados. Estaba con sus amigos cuando vieron a esta banda y empezaron a correr. Yuri se cayó y entonces se arrojaron sobre él. Es horrible y doloroso ver todo esto, dice la madre del chico, aliviada porque al menos la vida de su hijo ya no corre peligro. El caso de Yuri ha inundado las redes con mensajes de fuerza y solidaridad hacia el chico, algunos de personajes muy célebres, actores, deportistas. El ministro de Justicia, Dupont Mogueti, ha prometido que no habrá impunidad para los responsables de la agresión.